RG Estudio Productions Traigo muchas ganas de verlos pelear Me siento muy orgulloso Pa' mi gente soy el cholo Y de la pudo está de más Somos de la gente del señor Guzmán Y cuando nos intransitamos Aquí mismo radicamos Y no me van a quitar Y se siente el contrapeso viejón Una vez más ¡Ay no! Para mis aliados y socios por ahí Saben que estamos en uno Y se ocupan más de uno Yo me pinto pa' pelear Tengo buenos ratos y pa' festejar Mi música preferida Trago por una plebita Que me deje acompañar Traigo operativo y lo sé comandar Sé que siempre es tan alerta La señora no respeta Yo me voy a respetar ¡Gracias! Tengo kuniscen Otra vez más La señora no respeta Yo ya nooon Otra vez más Tengo dudas Otra vez más �